Te aseguro que si dejas tu sabrosito like llegarás a heroico como Pepito ¿Qué esperas? Deja tu like Esa sí es buena, sí, sí, sí me gusta ¡Aquí está! Jamás he golpeado a una mujer pero me estás provocando China Mendoza ¿Quieres pelear Esmeralda? Pues aquí estoy, adelante ¡Oye, Frankie! ¡Toma esto! ¡Oh, ahora sí! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Te voy a putear! Donde pone el ojo pone la bala ¿Cuál es tu problema, niña? ¡Tú tienes problemas mayores! ¡Aquí está! ¡Oh, ahí viene! ¡Aquí te estoy esperando, emo! ¡Charizard, ataca! ¡Tic-Tac-Toe! ¡En tu cara! ¡Oh, cielos! ¡Este bolso es tan grande y pesado! ¡Señora, quédese quieta ahí! ¡Yo me llevaré eso! ¡Pero qué imbécil! ¡Oye, concha de tu madre! ¡Me mentiste! ¡Ah, te agarré, concha de tu madre! ¡Nadie escapa de mí! ¡Jamás! ¡Ah, sí! ¡Te quería agarrar, puerco! ¿Qué te pasa, gordito? ¿A dónde vas? ¡Y todavía no termino! ¡Has sido solamente la mitad del espectáculo! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¿Qué fue eso? ¡No puedo descuidarme! ¡Un solo golpe y me quedo sin huesos! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Justo el pez que estábamos buscando! ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! ¡No te dejaré vivo para que te marches así! ¡Muy bien! ¡El que sigue! ¿Y ahora este quién es? ¡Ah! Creo que alguien quiere morir! Mi objetivo es que el Aro ¡El Broccoli debe morir! ¡Tengo una idea! Es hora de dar una buena lección ¡Hola! Don, que aquí estabas, ¿eh? ¿Qué te pasa? Al menos avisa antes de aparecerte así ¿Acaso quieres morirte, Krillin? ¡Quedó como un chivito mirando al precipicio! Niño, ¿a dónde rayos crees que vas? ¡Rayos! Ya te diste cuenta, Kakaroto se está poniendo mucho peor De acuerdo, vamos a aplastar gusanos ¡Ay, que tu madre es! Ya me deshice de uno ¡Vaya! Con que quieres pelear ¡Es el colmo! ¡Me decepcionan! ¡Todos son unos debiluchos! Vaya, otro insecto repugnante dispuesto a morir Podría ser el fin del hombre araña Eres lento ¡Incluso al caer! ¿Qué haces? ¡Suéltame, maldito loco! ¡Que me sueltes! ¡Cállate! Oye, tranquilo, viejo ¡Disparos! ¡Disparos! ¡Vaya, vaya! ¿Te atreves a enfrentarte a mí? ¡Sí! ¡Ándale! ¡Vete corriendo! ¡Oh, maldición! ¡Jodieron a Megan! ¡Tienes agallas! ¡Vamos a arreglar esto de una vez! ¡Quiero ver que lo intentes! ¡Por supuesto, soquete! ¡Por un demonio lo que faltaba! Bueno, lo intentamos ¿Qué rayos es esa cosa? ¡Acabemos con esto! ¿De dónde salen estos rufianes? ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Creo que es a ti a quien andaba buscando ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡No te muevas! ¡Te he estado buscando, pollo agridulce! ¡Mejor ven y pelea conmigo! ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¡Oh, maldición! ¡No, no mames, es una rata! ¡Resiste! ¡Resiste, amigo! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Estuvo cerca! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Estoy aquí para derrotarte! ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Eso fue muy fácil! ¡Eso fue muy fácil! ¡Madres, qué pedo! ¡Gracias!